Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 6 de febrero del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con nosotros el contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al canal 41 a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con espallar la provincia de los presidentes. También al canal 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido a través de Canaan en el 1014 a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.deo. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándoles todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis en el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato presentarle a mi compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días Francis. Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permite en cada mañana de entrar a sus hogares, saludar a tanta gente que nos ve y que nos muestran su afecto y aprobación del programa. A todos mis compañeros Fulvio y Raquel también. Y esto va para la producción, y a Telenor sobre todo, que es la casa matriz. Esta mañana fresca. Muy fresca. Casualmente el informe nacional de la Oficina Nacional de Metrología nos dice que hay un sistema frontal en la costa norte de nuestro territorio nacional, entrando por lo que es Puerto Plata, Espaillat y toda esa parte norte. Hay atenciones especiales por posibilidades de lluvias moderadas a fuertes, especialmente para esas provincias. Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Noel y La Vega. Pueden ocurrir fuertes aguaceros a moderados por este sistema frontal que está sobre nuestro territorio nacional en la costa norte. También se esperan lluvias moderadas en la zona oeste, norte, nordeste, sureste, cordillera central y en algunas porciones del Gran Santo Domingo. Tenemos temperaturas agradables por estos vientos del noreste que están entrando a nuestro territorio. Se van a tornar más agradables en la zona de montaña, especialmente en la madrugada y las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, hoy tendremos un cielo medio nublado, anublado, en esta parte de nuestra geografía nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. Bueno, gracias Fulvio. Eso permite que planifiquemos mejor nuestras actividades y sobre todo nuestra vida laboral en el día y escolar en universitario. Y hace falta un agüita. Hace falta un agüita. Lo que lamento es que no tengamos los mecanismos de conserva más idóneos o sobre todo las que hagan canalizar esas aguas a ríos, cañadas y arroyos. Porque ya vimos en Tenares cómo están destruyendo las cañadas. Aquí no tenemos un sistema de vigilancia ni de saneamiento de cañadas. Y nosotros mismos somos los causantes del impacto al medio ambiente. Y lástima también, Francis, que estas lluvias que van a caer en la costa norte, en la zona norte de nuestra geografía, no van a llegar a la zona de sequía. Es decir, que permanecerá igual el cielo despejado, caliente. En el sur, una sequía aguda. Aguda. También en la parte noroeste, la parte de la línea, una sequía fuerte, fuerte. Los ganaderos están perdiendo. Hay que hacer una plegaria a Dios para que produzca agua en el sur a nosotros, que nos dé inteligencia para poder utilizar los recursos naturales de forma más adecuada. Las cañadas hacen su labor. No son ríos. Son desagües naturales. Desagües naturales que antes de la ciudad ya existían. Claro. Antes de la ciudad ya existían. Solo faltaba que cayera un torrencial de agua para que esos canales naturales, que son las cañadas, estuvieran con agua. Y corrían, corrían, corrían y corren como si fuera un río. Porque fíjate, Cañada Grande aquí permanece con agua. Lo único que permanece con agua y una carga residual terrible que no debe ser, porque descargamos hacia la cañada lo que debe ir hacia la cloaca. A la planta de tratamiento. A la planta de tratamiento. Entonces, en algún punto debemos de encontrarnos políticos, ciudadanos comunes y quienes tienen, tenemos deseo de tener una mejor ciudad. Medio Ambiente hace poco, si nosotros mismos no aportamos nuestro granito de arena. Claro, especialmente, mira, hay toneladas de plástico que se tiran ahí semanalmente. Y continuamente estamos con la brigada limpiándonos en los puntos donde se aglomeran. Y son camiones y camiones. Pero por más que hablamos y educamos a la gente, vuelven y tiran plástico. Entonces, eso es un asunto serio. Tenemos hoy un tema inicial, Francia. ¿Qué tema tenemos de inicio? El asunto de los choferes de San Francisco de Macorís. Se quejan. Se oponen al corredor de la Onza aquí en la ciudad. Y ayer tuvieron una marcha fuerte. Cristino Rodríguez, que es el que coordina a FESATRAPO, coordinó a los choferes en una marcha ayer, desde el estadio hasta la salida de Santo Domingo. Eso causó un caos terrible en el tránsito, en horas de la mañana. Y ellos se oponen a este corredor, Francia. Y ellos dicen que si traen la Onza aquí, pues cientos de choferes van a perder su trabajo. Yo diría que a Villa, en un momento le dije, Villa, tiene que saber cuándo eres regidor y cómo eres dirigente... Empresario. No, dirigente chofer y empresario. Porque la condición de funcionario electo tiende a resultar un tanto chocante al establecer mecanismos de presión o de uso de vías públicas y sobre todo de las franjas que debe estar ceñido a las reglas del ayuntamiento. Donde tú eres regidor. Aunque vi una imagen de cierta organización, no dejaron de crear un caos. No, claro. Sobre todo en la entrada a San Francisco desde Nagua y toda la vía del trayecto y el centro de la ciudad. Es decir, que de esa forma el cometido tuvo resultado. Es decir, lo que se propusieron era de crear un ambiente de atención. Ahora bien, nuestros amigos del transporte y los choferes en particular del transporte público de pasajeros, local e interurbano, deben comprender que el Estado ha ido dando pasos. Que quizás estos pasos que ha venido dando a través de una nueva ley de tránsito y que trata de aupar todas las organizaciones estatales, ya sea aquellas por ley o por decreto, que se fueron creando a través del tiempo para controlar las ganas o las ansias que generaba tener un chin de poder o de tener detrás un grupo de hombres al volante. Me refiero que el país llegó hasta mencionar o decir que ellos eran los dueños del país, el transporte, paralizan el país. Mucha gente ayer no pudo llegar a sus trabajos a tiempo, mucha gente no se pudo desplazar a tiempo hacia los municipios, mucha gente no pudo o muchos estudiantes llegaron tarde o no pudieron transportarse. Y es una muestra de lo que ellos son capaces. Es lo que me quiso dejar dicho Villa. Nosotros somos capaces de paralizar la ciudad. Esa actitud que viene arrastrada de los Antonio Marte, de los grupos que, vale decir, Antonio Marte está muy tranquilo. Le están dando, le están dando. Su hija gana 200 mil pesos a través de... Y la subvención de gasoil también. De... a través del líder del PRD, Miguel Vargas, en Cancillería. La hija. Y a él le están dando subvenciones. Y me dice que se hizo una lipo, una cosa. Bueno. Bueno. Pero eso es lo que están viviendo los choferes. Hoy día tienen ustedes que poner atención, que están en este tiempo, de que el Estado ha ido dando pasos a regular realmente, como es el Estado, que es el regulador, y en los casos del municipio, el ayuntamiento, debe empoderarse también para corregir esas libertades y organicemos la empresa que operan aquí del transporte. Eso quiere decir que ustedes, como empresarios del transporte, deben adecuarse a los tiempos. Y no creo que vayan a desaparecer así, como lo ha dicho Villa. Por el contrario, deben verlo como una oportunidad de desarrollo y de cambiar métodos y actitudes. Mira, Francis, ellos aquí piden y dan un plazo a las autoridades de transporte, al Entran, de 15 días, para provocar un encuentro con Fesitrapo. Óyeme. Fesitrapo. Fesitrapo. Un encuentro con Fesitrapo y Entran no debe ser pedido de esa manera como un plazo para que hagan eso. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que esta es una oficina nacional de transporte que está ahí para viabilizar, para solucionar los problemas. Y ellos deben de tener un canal de comunicación. Ahora, también ellos dicen, dice Villa, que condena el incumplimiento del gobierno ante los reclamos que vienen exigiendo. Y están en contra de la llegada a San Francisco de Macorís de las guaguas Onza para transporte urbano. Ahora, el transporte de aquí, lo que yo he visto, no tiene mayores inconvenientes. Para nada. No es igual que en Santo Domingo, que hay inconvenientes serios de transporte. Aquí fluye y funciona. Con unidades que, hay unidades que están detartaladas, sí es cierto, pero, hablando con el sindicato, se puede imponer mejor calidad de servicio. ¿Cuál es el caso de traer la onza aquí? Se dice, se dice, que parte de los funcionarios que van a administrar eso, aquí en San Francisco de Macorís, proceden del PRD. Ah, que es para darle un espacio a ellos. Seguir vendiendo al PRD. Exactamente. Ya los niños. Eso es lo que se dice aquí. Entonces, desde luego, que lo que más queremos es que para los ciudadanos pueda facilitarse lo más posible, en calidad, seguridad, un transporte. Ahora, como vuelvo y reitero, aquí en San Francisco de Macorís no hay mayores problemas. ¿La guaguita de la onza o la guagua de la onza van a llegar hasta los campos de Vistelvalle? No. Yo lo dudo que la introduzcan para esas calles llenas de hoyos y de baches. Yo lo dudo. Otra cosa, las calles de San Francisco de Macorís, angostas, estrechas, pueden soportar estas guaguas grandes de la onza. Tampoco lo dudo, también lo dudo. Yo me imagino una onza aquí en la calle La Cruz. ¿Doblando? No, no, o cruzando. O cruzando. Debe ser, yo creo que deben de tener en cuenta que no debemos de pelearnos tan temprano. Y deben de, y me imagino que el INTRAN y la onza, para entrar o establecer una ruta, debe de venir con, por el hecho de que sea onza, le quiero advertir algo, al alcalde, por el hecho de que sea onza, la alcaldía debe ejercer su función de regulador y de administración de la ciudad, es lo primero. Es decir, por el hecho de que sea onza, no significa que pueden entrar a la ciudad sin la debida planificación. Claro, claro. Eso es lo que yo entiendo, conociendo yo la ley un poquito, un chin. Porque aquí hay muchos filósofos del derecho que son más rápidos, más pragmáticos. No, hombre, eso es la onza que viene. No, 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 no. El ayuntamiento, dice la ley, es el que regula y es con quien deben sentarse para establecer ruta en la ciudad. Y los choferes de aquí, las rutas de aquí, no deben estar siendo manejadas por el sindicato o por villa, cuando eso requiere de que esté manejada por tránsito del ayuntamiento. Así es. Y que el dinero que se recauda para tener una chapa o un permiso no lo puede vender el sindicato, lo debe vender el ayuntamiento. Y en eso hemos discutido. Cuando yo era regidor, Villa era dirigente sindical y hoy es regidor, pero para allá ni ha mirado para establecer la recaudación que corresponde para la regulación y uso de las calles del municipio. Y él lo sabe, que lo hemos discutido, pero él entiende que en esa parte yo no quiero saber de los choferes. No es eso. Es que quiero saber de una actitud, de un plan, donde todos, todos nos convirtamos no en contrarios, sino en uno solo, porque San Francisco es de todos y es donde vivimos. Y yo, si me dicen que van a desplazar de golpe y porrazo, a todos esos choferes me opongo a la ONSA. Claro, claro, total. Óigame que lo digo, me opongo, porque debemos de tener conciencia de que quien se dedica a este negocio debe de ser ciertamente, en cierta forma, debidamente protegido. Veamos algunas opiniones que tiene producción y seguimos con el comentario posterior. Ah, bueno, cuando nos tengan listos. Entonces, Fulvio. Ahí está la marcha de ayer. Sí, ahí vemos parte de la marcha en contra de la ONSA. Y es donde ellos producen más problemas cuando usted, que no está en la huelga o no está en el paro, tiene que desplazarse a otro lugar o debe ir a una oficina o lo que sea. Eso molesta. La sociedad, entonces, está cansada un tanto de que los dueños del país, como se le ha llamado siempre, estuvieran en principalías. Ya hoy, los grandes dirigentes nacionales sabemos por qué están callados. Ya dijimos, la hija de Antonio Marte recibe 200 como embajadora, pero está ahí en Rancho Gosa. Que Fisitrapo es filial de Conatra. Bueno, de todas maneras, ellos tienen la oportunidad. Óigame que se lo digo, esto es un asunto de todo. Pero no porque venga la ONSA, el ayuntamiento no puede estar ajeno a eso, sino exigir que con él, con el ayuntamiento hay que hablar y el departamento de tránsito establecer un plan antes de que esto se dé. Yo quisiera escuchar a Canela, si se ha hecho, o si la misma ONSA ha hecho un estudio de la ciudad de San Francisco, que se le haya planteado a las autoridades y al pueblo, ahí hablamos. Pero, ¿por qué hacer este show? Y la ONSA, en cierta forma, en ciertos lugares, va a ser necesaria. Porque no es suficiente lo que tenemos de transporte, porque aquí hay transportistas también como taxistas, que se meten a taxistas por unos días y después son privados. Sí, eso es verdad. Entonces, o da el servicio y te dedicas a eso, o deja eso. Claro, ¿tenemos audio de Villa hablando? Ah, bueno. Ok, vamos a escucharlo. No, no lo tiene. Lo más importante, Francis, de todo esto es que ellos dan... Tenemos una llamada. ...ellos dan un plazo de 15 días para dialogar con las entidades del entorno. Eso es lo que deben, en principio... Ellos piden ir al diálogo. Y tanto a las autoridades locales que no se hagan los soquetes y actúen como autoridad. Vamos a escuchar el contacto. Buenos días. Buen día. Bueno, buenos días, Fulvio y Francis. Sí, dígame. Fulvio, es hoy bien que te habla. Tú seguramente te acuerdas de mí. Claro. Yo soy el esposo de Julio. Yo trabajo en el área de transporte. Bien. Lo que pasa es que todas las rutas aquí están realizadas. Hay X cantidad de turnos que ya hay en todas estas rutas, que fue el ayuntamiento que la legalizó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. En la ruta de nosotros hay 54 vehículos. Bien. Cada vehículo de esos, al Estado, a la OTC le pagaba 2 mil pesos anual por cada unidad. Hay 54 vehículos de entrada, 54 clases de entrada hace mucho tiempo que fue por el ayuntamiento. Una pregunta, espérate. Dime. 2 mil pesos a quién ustedes le pagan? A la OTC anual, la OTC es un oro. La OTC es un oro. La OTC es un oro. Y eso se lo dejó a la OTC que cobrara ese impuesto. Toda la ruta aquí anual. Cada franja, cada turno de esos que está registrado tiene que pagar 2 mil pesos. Mira, yo soy de la ruta B. ¿Cuánto cuesta una franja? ¿Cuánto cuesta una franja de esa ruta? No, oye, ¿qué pasa? Cuando tú, cuando el ayuntamiento legalizó tantas franjas ya, eso se cierra porque aquí hay más vehículos que ya prácticamente que pasajeros. Tú sabes que son las franjas, aquí están esos se copiquen, aquí no hay empresa, aquí no hay industria. Entonces, cuando tú ya te regalizan un turno y tú pagas impuestos, ya tú estás laborando en tu ruta, ¿verdad? Cuando tú decides, ya tú, por ejemplo, abandonar el transporte, ya tú lo que estás vendiendo es el derecho y ya por lo menos que tú adquiriste, ¿verdad? Ok, pero óyeme, escúchame. Si tú quieres, tú lo regalas. Si tú quieres, lo da por el peso. Si quieres, lo da por el distrito. Si te dio un millón y te lo dan, bueno, allá hay pendejo que venga y te lo venga, ¿verdad? Sí. Porque ya eso es un derecho que tú adquiriste y te quiere ir, pero que ya en todas las rutas hay cantidad, ya hay que cantidad de turnos que ya fueron legalizados y que ya se esté rotando ahí porque hay demasiado vehículo ya en todas las rutas. Una pregunta, una pregunta. Cada ruta tiene una franja, cada franja tiene un precio. Si yo quiero comprar una franja, hay un precio. ¿Qué precio tiene en esta franja? No, es legalmente lo que yo te digo a ti. Tú, por ejemplo, tú vienes a la ruta mía y tú compras un turno, pero por ejemplo que se lo tenga si lo quiere vender y te dice a ti, yo te lo doy por 300 mil pesos, 600 mil pesos y tú vienes a la ruta, tú le estás comprando ya este derecho que esta persona tiene adquirido ahí, ¿verdad? Yo lo entiendo. Tú vienes a la ruta mía y te lo ha trabajado. ¿Qué es lo que tú te quieres retirar? Si yo quiero trabajar ahí por un día, en esa franja, un día, ¿qué me cuesta? Por ese turno. Sí. No, si lo tienes, te puedes decir, tú me das 200 pesos por el turno alquilado. Sí. Si entra y trabaja y lo que tú haces es tuyo, tú solamente le sacas 200 pesos. Perfecto. Si es que lo tienen adquirido, tú le puedes, te lo adquiran. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí quería llegar, Francis. Muy bien, gracias por la orientación. Una ruta, Francis, una ruta en la libertad, por ejemplo, la ruta A, cuesta medio millón de pesos, cuesta 600 mil pesos. Pero es como él dice, eso sí tú se lo das. Óyeme, pero andan comprándola. Y lo están pidiendo. Andan comprándola. Andan comprándola. A donde quiero llegar es que es un asunto de interés. Bueno, de hecho, son comercios, son empresas. Sí, sí, son empresas. Quienes los aglutinan tratan de organizarlo y eso es lo que se convierte en líderes de esa ruta. Hoy día, Rizvilla tiene la doble condición de ser parte de municipalidad porque es regidor, pero a la vez mantiene con más fuerza su actitud de sindicalista o de dirigente choferil. Esa es su clase. Sí. Ahora, yo soy abogado y yo actúo como abogado y actúo como regidor de una forma, incluso llevando la empresa privada. Nunca chocaron esos asuntos míos porque traté de llevar mi compromiso privado y mis compromisos políticos públicos muy bien definidos. Y si no se hace una idea de qué es lo que necesitamos como sociedad, que se beneficie la sociedad que en principio es la que está necesitando el transporte, pero a la vez que se beneficie el que lo brinda. Pero el que lo brinda tiene que tener también disposición para asegurar que es un conductor seguro, un conductor que no causa impacto en las vías públicas y que da las condiciones que posiblemente la ONSA, porque ya tiene un criterio de servicio de transporte más organizado, lo esté dando. Pero no creo que vayan a desaparecer. Bueno, así iniciamos aquí en de mañana en este análisis interesante del transporte en San Francisco de Macorís. Manténgase ahí. Siempre volvemos con ONSA o sin ONSA. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en de mañana. La verdad, Fulvio, que tenemos, ya escuchamos la música, pero aunque tenemos Intran nuevamente, ya definitivamente, tenemos la OTT que todavía sigue ejerciendo una función que no le corresponde. Todos esos parásitos que están ahí, todas esas instituciones parásitas están ahí como Sanjigüela chupando todavía. Y ahí ese chofer lo ha dicho. Eso es responsable, la forma que lo ha hecho. Gracias por llamar, pero seguiremos dándole seguimiento a este tema. Vladimir está listo. Ya se escucha la música, ya se escucha la música con Vladimir Paula y las noticias. Buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma. Hola, Francis. Hola, hermano. Presente. Adiós las gracias. Bendiciones para ti lo tuyo, hermano. Sí, igualmente. Y Fulvio. Aquí estoy, hermano, desesperado, esperándote. Fulvio, tranquilo, porque ya voy con las noticias. Inmediatamente, Fulvio, vamos al ámbito internacional. Papa dice estar dispuesto a mediar conflicto de Venezuela. Así se expresó el máximo representante de la Iglesia Católica, el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Veamos, escuchemos. Supe antes de este viaje que llegó una carta de Maduro con un correo diplomático. Una letra de Maduro. Esta letra de Maduro con un correo diplomático. Esta letra de Maduro con un correo diplomático. Aún no he leído esta carta. Veremos qué podemos hacer. Eh... Véterra de Maduro con un correo diplomático. Para que podamos hacer algo, digamos, el último paso, una mediación, necesitamos la voluntad de ambas partes. Señores, ahí están las declaraciones del Papa Francisco dispuesto a mediar en la situación que impera en Venezuela. Donald Trump apoya la búsqueda de la libertad en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos dijo ayer en el discurso sobre el Estado de la Unión que apoya la noble búsqueda de la libertad del pueblo venezolano y condenó la brutalidad del régimen del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos a Donald Trump. ¡Adelante! Apoyamos a la gente de Venezuela y su noble búsqueda de libertad. Y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro. Aquellas políticas socialistas que han llevado a una nación de ser la más rica en América del Sur en un estado de pobreza extrema y desesperación. Bueno, ahí está en el momento en que Donald Trump se pronuncia en su discurso ya en el Estado de la Unión noble búsqueda de la libertad según el mandatario de los Estados Unidos. En el ámbito nacional, el Ministerio Público solicita enviar a juicio de fondo a imputados del caso Odebrecht. El Ministerio Público terminó de presentar las pruebas contra los imputados en el caso Odebrecht con las que busca demostrar que estos recibieron 92 millones de dólares en sobornos. La constructora brasileña admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras del Estado. ¡Veamos! Que se mantengan las medidas de inmovilización de fondos interpuestas por el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia por ser estas las únicas que garantizan que los mismos no distraigan los fondos retenidos en relación con los hechos graves por los que se les acusan. Ellos ponen a todos los imputados que Rondón los sobornó. Rondón ha dicho que se sobornaba a nadie. Rondón no ha dicho que se sobornaba a nadie. No han leído ninguna declaración ahí. Nosotros vamos a demostrar que todo lo que se ha hecho en el caso nuestro es un abuso de poder. Es sencillamente una persecución puntual en contra nuestra. Ese informe financiero no evidencia dinero que hayan pasado por mis cuentas que no hayan sido debidamente declarados. Bien está, señores. Controversial caso Odebrecht en nuestro país. Comenzamos con las noticias en el ámbito regional local. Comenzamos con un informe de la Policía Nacional temprano que nos envían. Nos dicen por aquí que una persona recibe atenciones médicas luego de que le tiraron un producto químico. Caramba. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de Pimentel. Fernanda Núñez, de apenas 21 años de edad, residente en la calle Independencia de ese municipio, luego de presentar intoxicación por expulsión tópica. Arosín dice por aquí que la recibió de una tía, Rosanna Núñez, América, donde ésta le lanzó en el cuerpo un químico de nombre Arizolin, mejor dicho. Mientras se encontraban sosteniendo una riña, dos tíos de la agraviada, que tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que se activa la búsqueda para ser sometida a la acción de la justicia. Así que, caramba, afectada se encuentra esa joven de apenas 21 años de edad, Fernanda Núñez, luego de haber recibido en su cuerpo el lance de ese producto químico por parte de su tía. Y continuando con las noticias, denuncian desvío de Cañada, afecta la salud de moradores en la urbanización, los maestros. Así que vamos a ver esa información. Adelante. Soy una de las principales más afectadas, ya que la casa mía queda próxima a la cañada. Entonces, con toda esta contaminación que hay, lo que tenemos es más enfermedades. Esa es una cañada que desembocaba por ahí. Al no haber paso, el agua está estancada. Entonces, nos estamos viendo afectadas con el mal olor. El mal olor no deja hilo mosquito. No acabamos de entender el atropello, el maltrato, que ciudadanos, amigos nuestros, por cierto, en el orden personal, han arremetido contra lo que se llama la salud de nuestra comunidad. Hacemos un llamado aquí al alcalde de San Francisco de Macorí, ya que estamos afectados por esta cañada, que el señor Ramos, comandante de este play que está aquí, no ha tirado una tierra, que no ha tapado la cañada, tiene esa agua estancada, que el mal olor sale, afecta a toda la comunidad, tanto los que estamos cercanos como los que están lejos también, porque eso le llega a todo el mundo. La contaminación se expande en el medio ambiente y le llega a cualquiera. Aquí están las declaraciones sobre esta situación, señores. La directora de la escuela, Ana Emilia Abigail Mejía, denuncia que cañada provoca daños a estudiantes. Así que veamos. Esta es una situación que está afectando grandemente a la población estudiantil, ya que esta gran cañada que pasa por la edad de la escuela, los niños se nos están enfermando, la comunidad se siente un poquito agraviada, en problemas de salud, los niños se me enferman mucho, dolores de cabeza, es por ello que hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a que vengan y les suban esta situación. Es a diario, a diario, los niños se me van en vómito, muchas veces tienen diarrea, fiebre, y son muchas situaciones que se nos están presentando aquí en la comunidad educativa. Esta es, caramba, lamentable esta situación. Miren, La UAS anuncia Festival Cultural Ana Luisa Arias. En su quinta versión, a través de una rueda de prensa, fue dado a conocer este evento, macroevento cultural, que se realiza aquí en San Francisco, en La UAS. Escuchemos. La quinta versión del Festival Maestra Ana Luisa Arias, Festival Cultural Regional, está programada para ser un festival de festivales, o como alguno han preferido llamarle, un mega festival, una fiesta de la cultura, pendiente a colocar nuestro recinto como la capital cultural del país. Iniciamos el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, con un gran espectáculo en esa esplanada central de nuestro recinto, celebrando el 35 aniversario de nuestro ballet folclórico de La UAS Recinto San Francisco de Macorís. Interesantísimo el festival, qué bueno. Miren, estudiantes de La UAS critican la paralización del transporte en el día de ayer, aquí en San Francisco. Se vieron afectados, muchos se quedaron varados, no sabían qué hacer. Caramba, ¿eh? Ahí están los estudiantes. Escuchemos. Bueno, sí nos afecta, pero yo digo que no está mal, porque ellos están reclamando sus derechos, y yo digo que en vez de criticarlo, tuviéramos que apoyarlo, porque si no le hacemos un llamado al gobierno, de alguna manera, no lo van a escuchar y nuestras necesidades no serán suplidas. Porque ahora mismo tuve que llamar a mi esposo que salga de su trabajo para que me venga a buscar, y si estuvieran los carros, ya estuvieran en mi casa. ¿Están mal? Está mal, pero ellos tienen su razón, porque también a ellos les va a afectar lo que el gobierno quiere hacer. Claro, nos afecta mucho. ¿Está mal? Claro, está mal, porque como por ejemplo nosotros somos de la Nordestana, entonces eso está mal, porque ahora mismo no tenemos transporte para ir para allá. Mal, porque el problema es que no tenemos transporte para poder llegar a recibir nuestra clase, y más nosotros que estudiamos en la Nordestana, que es un problema para llegar para allá arriba. Bueno, ahí están los estudiantes, así que critican su gran mayoría la paralización del transporte aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer. Miren, vamos a ver, señores, porque apresan acusados de matar comerciantes en Buenavista Pimentel. Johnny Norberto Cortorreal, Johnny, de 28 años, y Edwin Morel, el vacá, son los acusados de la muerte a palos del comerciante Alcadio Caro, mejor conocido como Secreto. Recuerden ustedes que este hecho nosotros lo presentamos antes de ayer, ocurrido en la comunidad de Buenavista Pimentel. Ahí está el momento cuando ambos acusados eran trasladados. Escuchemos a la vocera del Comando Regional Noreste de la Policía. Adelante. Nuestra Policía Nacional les informa que miembros del DICRIN de esta dirección en el Noreste se trasladaron al sector Cienfuegos de la ciudad de Santiago, donde allí resultó detenido el nombrado Johnny Norberto Cortorreal, alias Johnny, de 28 años, que reside en la sección Buenavista del municipio de Pimentel, el cual estaba siendo activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que este y Edwin Morel, alias La Vaca, quien también se encuentra detenido, le cegaron la vida al Cadio Caro, alias Secreto, ocasionándole traumas cráneos encefálico Severo, quien al ser cuestionado, este admitió su participación en el hecho, alegando que ciertamente fue cometido por él y Edwin Morel, alias La Vaca, y que este último fue la persona que le dio el palo mortal en la cabeza al oxiso con la intención de atracarlo. En cuanto a los prevenidos, serán puestos bajo control del Ministerio Público. Bueno, señores, ahí está, en las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Miren, estudiantes del Liceo Arcilia Pepín se enfrentaron ayer con miembros de la policía, mírenlo ahí, en las afueras del Liceo, una vez más, cómo se caracterizan estas manifestaciones los estudiantes, lanzan piedras, los agentes policiales, ellos les responden con bombas, gases lacrimógenos, y ahí vemos parte de los enfrentamientos. Miren, caretita y todo, estaban usando los muchachos ayer, mírenlo ahí, caretas y todo, ahí está, increíble señores, todo esto, los estudiantes, miren el momento cuando se da la persecución entre agentes policiales y uno de los estudiantes y finalmente fue apresado uno de los manifestantes, estudiantes en el Liceo Arcilia Pepín, las razones en esta ocasión, bueno, las de siempre, demandas en el Liceo, están solicitando un médico, están solicitando equipamientos de laboratorio, reparación de la cancha, entre otras demandas, así que, enfrentamientos una vez más entre la policía y estudiantes manifestantes en el Liceo Arcilia Pepín. Menor herido por la policía en esta ciudad, admite, estaba atracando, es el menor de 16 años, quien en compañía de otro de 17 y de 14 antes de ayer fueron apresados y él resultó herido por la policía en el sector Weber. Escuchemos. ¿Tú eres el tero que te vas atracando? Sí. ¿Que tú te vas atracando? ¿Eh? No, ahí estaba en un grupito. ¿Cómo pasó todo? Explícame entonces. Ahí estaba en un grupito, ¿no? ¿Ajá, quién? ¿Tú y vosotros? No, ajá, yo y tres más amigos míos y estábamos ahí. ¿Tú te vas atracando a una persona horas antes? Sí. ¿Dónde fue eso entonces? Por ahí, por los Weber. ¿Ya? ¿Y entonces la policía llegó? Ajá. ¿Ya? ¿Eh? Y yo me iba a volar por una puerta y ellos me dieron un plomazo. ¿Quién me dio un plomazo? Los Lince. Los Lince, entonces. ¿Y los otros amigos tuyos? Ellos hay dos por eso y uno que está huyendo. ¿Cómo fue eso? Como a las cinco. Como a las cinco de la mañana ya ustedes ven ese menor de 16 años preservamos su identidad física ¿verdad? La ley le ampara a ese menor y le cuestionamos lo entrevistamos bajo el consentimiento de su hermana que se encontraba ahí a su lado. Caramba. En Guisa, comunidades, Aslor, Mata Larga, Estanzuela, Honduras, una vez más ayer reiniciaron el proceso de lucha y como ellos saben hacerlo de forma pacífica de forma pacífica mírenlo ahí ¿eh? ¿Cuántas veces ya hemos visto Mechonada en Guisa, en Mata Larga? Son principalmente las comunidades que han llevado al frente esta lucha por diversas reivindicaciones en esas zonas rurales aquí en San Francisco de Macorís. Esa actividad fue anoche en mi comunidad de Guisa. Una vez más, escuchemos. El motivo de esta Mechonada es abriendo nuevamente el plan de lucha por nuestras comunidades ya que estamos en una precariedad, no tenemos agua, no tenemos calles, pero tampoco tenemos luz 24 horas exigiéndole a la gobernación y al gobierno en general que nosotros no demandemos desfallaremos, nosotros no vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr lo que estamos exigiendo hace años por lo que es la calle, la terminación del agua y luz 24 horas. Nos mantendremos de pies hasta que ellos decidan, pero seguiremos luchando. lo han hecho de manera pacífica hasta el momento, esos días atrás tenían programada una protesta, huelga, llegaron a un acuerdo con las autoridades, no hicieron la protesta, se toman el plan de lucha en Huiza, agua potable, energía eléctrica y otras demandas, pero los pueblos se cansan, caramba. Miren, otro informe que nos envía la policía finalmente en el día de hoy, dicen por aquí que se investiga la circunstancia en la cual resultó con herida de arma de fuego Anthony Javier Peña de 26 años, presidente en el sector grullón de esta ciudad, herida de arma de fuego en el hombro derecho, según declaraciones suministradas por esa persona o una persona sin identificar, dice que se presentaron a bordo de una motocicleta varias personas y una bomba de gas ubicada en la sesión de La Piña de Calla, donde fungieron de despachador y que iba en la parte trasera de dicho motor, lo encañonó, manifestándole que se trataba de un atraco, por lo que sostuvo un forcejeo con los desconocidos realizándole un disparo ocasionando la herida que este presenta, luego se marcharon sin despojarlo de nada, bueno, increíble señores, hay que ver entonces, la policía está investigando ese hecho, repito, anoche resultó herido de bala aquí en San Francisco de Macorís el joven Anthony Javier Peña, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú, comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo no es lo mismo un galón de agua que uno de agua Randy agua Randy la bendiciones no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares hermanos del alma Francis Ulvio nos vemos luego adiós muchísimas gracias por ese parte noticioso muy buenos días a ti que la pase bien todo el resto del día de inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega buenos días buenos días Julgo buenos días Francis que tal buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana hoy es día 6 hoy es miércoles 6 de febrero día de los santos Pablo Miki y compañeros mártires según la iglesia católica y en el tema del patriotismo en el ideario dovertiano nos recuerda para el día de hoy que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor estoy un poco afectada de la gripe del virus que anda no me ha comenzado a agarrar ojalá y no sea muy fuerte porque hay gente que la ha dado bastante duro por eso mi voz hoy un poco fañosa como dicen los viejos el mes de la patria y el mes del carnaval ya están apostadas aquí las cuevas de los principales exponentes de la cultura del folclor dominicano mes del amor de la independencia nacional por tanto de la patria mes de la fundación de la OAS recinto San Francisco de Macorís también 27 de febrero que coincide con la independencia es un mes especial es un mes bastante especial muy especial en lo internacional Francis y Raquel el papa dice estar dispuesto a mediar en conflicto de Venezuela estamos esperando Santo Padre que usted diga algo al Vaticano usted sabe que ustedes son una nación también todo lo que es la comunidad europea y los países bajos se han pronunciado Alemania Francia Inglaterra España falta usted Santo Padre él se ha pronunciado hace dos semanas recuerden cuando terminó la jornada mundial de la juventud ese fue su discurso y mientras se devolvía se regresaba en el avión daba una rueda de prensa como es tradición de los papas y al menos a 70 periodistas y decía que él se ponía a disposición se ofrecía a mediar y que no se no imponía ningún criterio ni a favor de uno ni en contra del otro sino que él quería que no se derramase más sangre porque ahí lo que pudiera ocurrir sería algo peor entonces él está en la disposición se le ha puesto libremente a la disposición para buscar solución para que se sienta en la mesa del diálogo y que los propios venezolanos resuelvan su conflicto creo que él está él ha sido bastante claro el Papa Francisco y ese ha sido su mensaje coherente de siempre entonces es interesante se lo recuerda nueva vez sobre todo porque obviamente él tiene una condición muy especial es el padre el santo padre y y tiene que tener como jefe de estado también el criterio diplomático pero sobre todo de la iglesia y no ser un ente disociador sino de unión y de concertación mira en el orden internacional anoche Donald Trump lo vi aunque en algunos puntos no muy claro pero yo digo que se exhibió bipartidista es decir llamó a la unión y sus palabras de inicio hay una nueva oportunidad en la política estadounidense si solo tenemos el coraje de aprovecharla dijo el presidente en los primeros momentos del discurso la victoria no es vencer por nuestros partidos la victoria es vencer por nuestro país y eso yo creo que es un mensaje que debe ir de la mano en todos los países o todos los políticos primero debemos de pensar en el país saber que el rol que se tiene como político y como mandatario y también advirtió acerca de los peligros que corre Estados Unidos referente a las fronteras abiertas o de pasos muy peligrosos que el narcotráfico en estos momentos al parecer está siendo desplazado pero tiene control en otros porque tienen incluso jóvenes que transportan del Estado mexicano a Estados Unidos en uno de los puntos que en 5.6 segundos suben la barra y bajan tienen todo medido además de los túneles que tienen que en una frontera yo creo que fue un discurso bueno aunque en parte Donald Trump hubo incongruencia porque si pasas un ramo de olivo a la otra parte no lo ataques al otro medio referente al muro y ese es el apunto que creo que puede haber contradicción pero lo demás para mí fue brillante para ser Donald Trump porque no es un político tradicional no lo ha demostrado bueno aquí en el país en el patio como decimos los dominicanos el ministerio público ha dicho que ya terminó de presentar todas las pruebas en el caso de Odebrecht imputados recuerden ustedes por el caso de los 92 millones de dólares que supuestamente se repartió en soborno para aprobación de obras aquí en el país sigue el tema si pudiera ser una novela pasando de un capítulo a otro dice Díaz Rúa pero dice estamos aquí por un soborno de Ángel Rondón de 92 millones y sin embargo el listado de Ángel Rondón todavía no lo han traído y quizás por el tema de la sobre sobre evaluación sea mucho más millones que eso ese grupito claro ese grupito que dice que cree Danilo que son sus amigos y que lo llevan en el en el costado y que lo llevan en el costado o arriba para mí tienen un yugo interno que que será difícil desatar pero si van a tener que enfrentar una verdad cuando esto se destape y se le derrame todo este drama porque basta con uno ver ayer al presidente conducir un vehículo Tesla en República Dominicana eso es carísimo ese es el vehículo que se conduce por energía limpia no, no es tan caro es un vehículo que se puede obtener en 45 mil dólares ah bueno un pequeño si, si pero mira lo hace ese recorrido visitando a Punta Catalina que contrasta totalmente totalmente con lo que es el futuro o lo que está viviendo el mundo el mundo desarrollado desarrollado frente a Punta Catalina que es lo más alcaico y lo más desastroso para este país económicamente del soborno de la Odebrecht y para el medio ambiente yo aquí no entiendo nada nos vamos a todos otra 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 noticia eso es el monumento a la mentira más que otra cosa hay una noticia importante señores escuelas que no tienen ni para comprar tiza no, no, no eso debe ser una broma escuelas que no tienen ni para comprar tiza tiene que ser una broma tiene que ser una broma ahí yo disfiero de ti eso, eso no, eso no puede ser en el liceo Manuel María Castillo no hay para comprar tiza no, no, no y los recursos que llegan es que no le han dado los recursos tienen varios meses que no le han dado los recursos ni para comprar su app pero esta época no pasó de que hacer de pedir dinero no tienen papel Julio, bájale algo sinceramente Julio, no, no, no sinceramente en este mundo digital no, no, no en esta que ya votamos papel y lápiz está bien que tú tengas tu diferencia está bien que tú tengas tu diferencia el 4% tiene que dar para ti sinceramente tiene que dar para ti bueno mientras tanto hay una candidatura presidencial precandidatura que anda ahí con un 4% en la reunión que sostuvieron los precandidatos del PLD no asistió el ministro de educación y dicen que fue mandó una excusa en razón de que él todavía no define su proyecto presidencial eso será ahora en marzo ya ¿entiendes? en marzo entonces a ley de mes este muchacho ¿cómo se llama el ministro de educación? Navarro es muy organizado es un tipo muy que me ha demostrado siempre lo lo resalto que en eso tengo que darle su particular reconocimiento pero a la vez esa formita de silencio y de y de trabajo por ejecución de plan que es lo que debe ser es cruel porque fíjate imponen han impuesto muchas cosas que hoy veo que la ADP está tranquila y por eso mismo era que protestaban a los muchachos en el Silvia Pepín pero que no no hay ni papeles de baño es que ya ah no pero es que ya pasamos de los papel a lo digital y no hay médico en la clínica del liceo que pasamos del papel a lo digital así que dice la promoción bueno no sé cómo se iría al baño digitalmente bueno vamos a ver si se va con una parábola o algo bueno entre tanto hay otras denuncias en otras escuelas que denuncian que la cañada una cañada provoca daños pero también también otra en la zona en la urbanización de los maestros también la misma los moradores denuncian ahí la misma problemática mira Raquel conociendo la infraestructura urbana de San Francisco de Macoría en la forma que lo hemos aprobado en el ayuntamiento de planeamiento urbano que ahí han dirigido ingenieros y los ingenieros por ende van a propiciar que todo sea fácil para la clase que ellos representan no así para el control real de la planificación urbana si aquí todas estas urbanizaciones te voy a decir esto creada a a puño como dijo el constructor en la zona de Piantín y toda esa zona de los maestros no hubo una regulación ni un control para que se preservaran las cañadas si vamos a Estados Unidos a otros países vemos como esas cañadas que existen alrededor de de viviendas o de poblados tienen una distancia a las casas y en la que no en Miami tuve lagos que en la parte de atrás se ve esos lagos pero esos son respetado aquí el urbanizador y el ayuntamiento no ha tenido nunca el control de la construcción cercano a cañada a ríos por el contrario le aceptamos que los urbanizadores cuando hay cañada el área verde a desarrollar es el área de la cañada que esa es natural son irresponsables y la otra cosa en su gran mayoría se cogen las tierras que deben estar destinadas y esa es una discusión que lo hice yo allá y lo hago aquí porque tengo calidad porque ellos saben como lo enfrenté y siempre digo antes de tomar la decisión de aprobar proyectos de grandes habitaciones debemos de pensar que hay que tener claro como se va a abastecer de agua como se va a hacer el área de desagüe pluvial como irá la cloaca como van a tratar esas aguas y otra cosa de planificación planificación eso ha estado siempre en la demanda del pueblo de San Francisco de Macorís moradores la cañada grande la clara cloaca por los cuernos y ser vigilante de la cañada y no tirar como lo están tirando la mayoría de todo ese litoral es el patio bueno en tanto que los estudiantes de la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco criticaron en el día de ayer la paralización del transporte aquí en san francisco de Macorís porque le afectó fuertemente esa paralización que fue anunciada horas antes prácticamente horas antes y que por supuesto como se mueven le provocó esto llegar tarde o no llegar a sus clases tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días buenos días hola hola con quien hablamos buenos días hola pacheco que tal hola hola pacheco cuéntanos el asunto educativo es muy indicable en el país y siempre hay que hacerlo por ejemplo el 4% lo que ha servido es para hacer grandes negocios desde el ministerio y el ministerio de educación es el ministerio que más botellas tiene a su cargo porque con el problema de la nómina electrónica antes los directores de los centros de educación la misma le especializaba cuenta quién trabajaba dónde hoy esto no es posible entonces en el 2018 el año que pasó a las escuelas solamente llegaron dos meses dos meses el dinero por la centralización los demás los directores están locos y muchos tienen deuda entonces inclusive la construcción de que están construyendo hoy día son las más caras del país y creo de la región porque es que la conducción que hay y quizás en el ministerio y el proveedor por ejemplo no es el alimento que no da dinero no consigue el pago del contrato que ha hecho esto es lo que está sucediendo en educación hoy lo que hay en muchas pantallas ahora yo le preguntaría al ministro y a muchos de sus asesores cómo es que el niño aprende a hacer los trazos cuando se inicia en el proceso porque están vendiendo ya se acabó la ticia y el borrador eso no es verdad ni el pizarrón de papel no el niño siempre va a aprender y es el maestro que lo lleva con los primeros trazos o los padres no es la computadora gracias como no a usted hay que integrarlo todo porque no podemos hacernos de vista gorda con la tecnología me importa mucho la parte de que hemos pasado del papel al área digital y que haga falta estos detalles que muchas veces óyeme una cosa los maestros los directores cubren parte los mismos maestros cubren parte yo recuerdo que en mi tiempo bueno hasta los estudiantes aportaban aportaban hace muchísimo de eso mira quiero aclarar cuando me refiero a los constructores no todos los constructores tienen la misma característica aquí hay constructores que son exquisitos construyendo y respetando aceras y áreas verdes pero me refiero a esas organizaciones que se crearon en aquellos tiempos que son constructores temerarios que todavía le gusta que no lo moleste el ayuntamiento ni lo regule porque hacen lo que le da su santa gana si nosotros lo permitimos y usted compra una propiedad que no tenga ese cuidado de esas características por favor no lo invierta deje lo que se le quede ahí busquemos construcciones que verdaderamente cumplan con lo que nosotros aspiramos como sociedad como organización quería aclarar eso muy bien ahí está aclarado en el whatsapp nos escribe Miquenia hoy es o es mañana felicidades hoy es un año Miquenia el de la nueva escuela felicidades pero mira la foto que ya mandó ¿cuál es de la nueva escuela? no, no, ese muchachito cumpleaños 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 es de la nueva escuela es el moderno es el moderno flaco es de la nueva escuela así es Miquenia es una mujer hermosa hermosa felicidades Miquenia que la pase muy bien como vamos a celebrar invito no invito no no tiene el de la nueva escuela pero el flaco está flojo obviamente el flaco Ernesto Díaz en lo que lo busca el de la nueva escuela Ernesto Díaz nos manda esta foto y dice buenos días de mañana a favor felicitar a mi esposa Maribel Peguero quien también está de cumpleaños ahí está para Maribel y para Miquenia póngame a Miquenia también ese es el cumpleaños de los jóvenes ahora sí a saltar a brincar a festejar y la joven por supuesto a Maribel Peguero para las dos felicidades Maribel Peguero también felicidades felicidades muchas bendiciones ahí está ahí está ahí está Eduardo Hernández nos escribe de Jomo Bonito dice Eduard muy buenos días a todos hoy me voy a expresar con el único motivo es que me encantaría que esos autobuses llamados ONSA entren a trabajar en nuestro pueblo primeramente es un mal muy necesario aunque quedarían personas sin empleo también van a generar muchos empleos segundo los pasajeros van a estar de 10 a 15 pesitos por persona tercero tienen más de 12 años por traer la ONSA y esos sindicalistas quieren totalmente el atraso el atraso a nuestro pueblo ya está bueno de atrasar el pueblo macorizano y ellos deben ser conscientes por tanto vehículos en nuestra avenida entaponan totalmente nuestras calles y esos vehículos ya están muy maltratados esos autobuses tienen ascensores para impedidos físicos y aire acondicionado ya está bueno ahí está enhorabuena tu comentario Edward Hernández ese ha sido un punto luminoso que tú has dado que no lo ha pensado ninguno de nosotros siquiera y es el de los servicios a impedidos físicos que no tiene el transporte local todo el derecho para usar el transporte que lo hemos relegado a una imposibilidad muchas veces hasta de tránsito en las calles tú lo ves como es que andan arriesgando su vida porque los vehículos importante ese tema de los impedidos a los vehículos no le importa que una persona con discapacidad le den el paso para acusar saludar a Juan Mercado Juan Mercado es parte del transporte de aquí pero se fue con su familia a Estados Unidos hace un tiempo y está radicado en Nueva York y ve el programa dice que no se va sin verlo muchos saludos Juan y a tu familia de parte nuestra como no Dania de los maestros escribe dice Dania buenos días Dios mío cuantas cosas Padre Santo ahí está la súplica de Dania en los maestros gracias a todos por escribirnos nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en el mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana yo les recuerdo a todas las chicas y a las damas por supuesto no importa la edad jovencitas para todas los ahí tenemos vestidos en la tienda de vestido Adasa Elements haga como yo visita visita Adasa acá en San Francisco de Macorís en la calle 27 de febrero casi esquina Salcedo ahí estamos en el teléfono 809-841-9955 nos puede mandar un mensaje de whatsapp entregamos hacemos entregas a domicilio por supuesto aquí en San Francisco y también en Santo Domingo en Santo Domingo estamos en el teléfono 809-952-2150 tienda de vestidos Adasa Elements si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio están las mejores marcas nacionales e internacionales de lentes lentes con cristales de primerísima calidad profesionales nacionales e internacionales atenciones de primerísima calidad también tenemos análisis de la vista gratis en óptica máxima visión montura de todos los colores que te hacen ver bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión en la calle Castillo esquina de la Cruz en el 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado todo por departamento repleto y de grandes ofertas Unase y el Supermercado Almanza se han unido para llevarle grandes premios también televisores fines de semana crucero en fin por cada 500 que se compra usted participa también además de esto tenemos la eco bolsa para reducir el uso de plástico Supermercado Almanza calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerda tan nuestro como las guaranas Supermercado Almanza bueno ya es tiempo del tema de Raquel Ortega bueno ahí está Raquel muchas gracias hermano Francis gracias Fulvio gracias a ustedes amables televidentes por continuar con nosotros aquí en De Mañana en el tema central en el día de hoy quiero abordar varios de manera breve voy a comenzar primero con uno que nos preocupa mucho una denuncia que ha hecho pública a través de su cuenta de Facebook Colegio Renacimiento de acá de San Francisco de Macorís en esta semana ha denunciado el señor que ustedes van a ver en pantalla en mayor brevedad este señor ha sido visto por los alrededores del centro y además utiliza una camiseta el Porsche con el logo de la institución de manera ilegal porque no es empleado de la institución así lo quiere aclarar el Colegio Renacimiento en su cuenta dice esta persona no es parte del personal de nuestro centro educativo no labora con nosotros no lo ha no ha laborado nunca solo fíjense dice es Renacimiento fíjense finge el ser parte del personal con la finalidad supuestamente de atraer a niñas para dañarlas esperamos que las autoridades terminen con éxito la labor de someter a la justicia y evitar daños a nuestras familias y pide favor difundir esas imágenes esto ha consternado mucho ha preocupado sobre todo ha llegado a los oídos de la señora directora regional de educación Mariel y ayer estaba conversando con ella sobre este caso preocupa mucho porque supuestamente el pasado domingo este señor se acercó y estaba en una zona aquí cerca de la universidad inclusive en una de esas urbanizaciones andando casa por casa dice que invitando a las niñas a participar de un grupo cultural o de un ballet algo así y que supuestamente de toda la que convocó según otro audio que anda en las redes sociales tres asistieron y que supuestamente la manoció su cuerpo este señor debe ser detenido debe ser investigado debe ser confirmada esta información es gravísima porque se está haciendo pasar como miembro como parte de una institución educativa para atraer a niñas y luego supuestamente violarla entonces esto debe ser aclarado Mariel me contaba Mariel directora regional de educación que ya ha dispuesto de una comisión para investigar la comisión está integrada por el abogado de la regional el encargado de participación comunitaria y que están levantando información del colegio de nacimiento y de los otros centros que también a la directora del liceo sur le ha preocupado y está pendiente de este tema que también le puso la queja a Mariel entonces están investigando el caso la comisión está investigando se corrió el rumor de que estaba detenido pero me dicen que no que reside en la urbanización los maestros en la calle 2 entonces atención autoridades hacer esa investigación con la mayor brevedad posible y si se le comprueba de que sí de que ha acosado niñas pues entonces hay que ponerlo a disposición de la justicia a este señor primero debe haber algún tipo de sanción porque está utilizando los logos distintivos la identidad de un centro educativo para engañar para atraer a niños y a nosotros los padres atención vigilancia y cuidado con nuestros hijos es preferible que andemos con ellos para arriba y para abajo esperándolo después de su clase porque a que otro y otra persona le intente dañarle física y moralmente y que ustedes saben el destrozo que puede causarle esto a la salud mental de un niño y sobre todo trastornarlo para toda la vida un abuso sexual así que en primera parte esto preocupar le damos seguimiento atención los padres también para que estén vigilantes y para que exijan esa investigación y que se dé los resultados a la mayor verdad posible cambio radicalmente de tema aquí en estos últimos días en el país ha sido tema de discusión el tema de las campañas sucias o campaña negativa según estudiosos investigadores escritores y especialistas en la psicología política como por ejemplo cito a Daniel Esquivel él hace las grandes diferencias dice no campaña sucia es una cosa lo negativo es otra la campaña negativa se trata de resaltar sobre todo los errores y defectos del adversario destacarlo resaltarlo los errores que comete el adversario es una campaña negativa que en todos los tiempos se ha realizado lamentablemente y bueno es una estrategia que utiliza los políticos para denostar al contrario al adversario y la campaña sucia entonces todo lo opuesto trata de denostarlo también pero crea el hecho se lo inventa lo facilita lo crea crea esos errores y esos defectos para destruir al adversario la sucia la que debemos estar todos en contra de ello entonces este especialista hace esa aclaración en torno a las que se dan aquí en República Dominicana en Estados Unidos en cualquier parte aquí ya la historia es vieja sobre todo son muchos los casos que se han dado y de los más sonoros está el caso por supuesto de Peña Gómez en un tiempo también de profesor Bosch el de Peña Gómez fue justo la campaña fuerte en torno al color de piel de él y al origen de su nacionalidad con Hipólito Mejía en el 2002 ustedes lo recuerdan también cuando el senador Wilton Guerrero le acusó de que se había reunido que había tomado un vuelo para Sinaloa a reunirse con el que está hoy siendo juzgado el Chapo Guzmán narcotraficante reconocido narcotraficante y involucró a Hipólito Mejía Wilton Guerrero que él había ido a reunirse a Sinaloa con este narcotraficante Colonial Fernández desde el 2016 han sido muchos los casos sobre todo el más insonoro el caso de Quirino Ernesto Castillo Paulino con Miguel Vargas recordamos también el caso Marbella donde supuestamente se vio involucrado con unos ilícitos ahí en ese en ese momento y que él estaba involucrado en esa orquestando esos temas inmobiliarios de Marbella sobre todo en el cabildo de Marbella en España son muchos solo destacar algunos a manera de pincelada en estos últimos días pues vuelve a sonar y a detonar Quirino y se le ha dado mucha atención a Quirino no lo fueron a entrevistar él se grabó y filtró esas imágenes la puso en las redes y dio a conocer nueva vez entonces que supuestamente Leonel Fernández tiene una deuda con él supuestamente eso nadie ha salido ni a desmentirlo ni tampoco a decir que es cierto ni una cosa ni lo otro en tanto que representantes ayer salió representante entonces ahora tú lo pones un segundito en tanto que los miembros del equipo del expresidente y presidente del PLD Leonel Fernández han dicho en primera instancia hicieron una represa para decir que el gobierno de Danilo Medina sector de Danilo estaba orquestando una campaña sucia y que estaba involucrado JJ Rendón este salió al frente y una vez lo desmintió luego dice Reinaldo Párez secretario general del PLD que el que está involucrado y el responsable de la campaña o quien estaría realizando la campaña sucia era el adscrito embajador adscrito a la cancillería el señor Claudio de los Santos el PRSC lo niega totalmente y el mismo Claudio de los Santos ha dicho que no que él no es el responsable de esa campaña sucia que no tiene que ver absolutamente nada con Quirino y que él no está de acuerdo inclusive con la campaña sucia vamos a escuchar brevemente un audio de las declaraciones que dio Claudio de los Santos al gobierno de la mañana escuchemos brevemente un poquito nueve o diez minutos en el gobierno de la mañana y entonces Nayib Chaere ha logrado contacto con un veterano dirigente político y yo creo que ahora vamos a oír la verdad bueno tenemos en la línea telefónica a don Claudio de los Santos quien ha sido acusado por el sector de Donel Fernández de orquestar y desarrollar la supuesta campaña sucia en contra del expresidente buenos días don Claudio de los Santos bienvenido al gobierno de la mañana buenos días un saludo para todos los miembros del gobierno de la mañana y agradecerle a don Alba por su comentario muchas gracias querido amigo adelante mira el cundo esto aquí se lo comió que es lo que sucede don Claudio queremos escuchar su opinión con relación a esta situación que se ha presentado definitivamente yo no entiendo porque a mí se me involucra en esta campaña hace muchos años hace muchos años estamos hablando del dos mil dos mil cuatro yo estando en los Estados Unidos un amigo de Leonel Fernández me dijo hay una persona detecida estaba hablando de septiembre del dos mil cuatro no habían extraditado a Quirino esa persona me dijo que estaban acusando al presidente Leonel Fernández de que un reconocido narcotraficante le había financiado la campaña yo vine y se lo informé personalmente al doctor Leonel Fernández Leonel Fernández en principio me dijo que no conocí a esa persona y después me dijo que hablara con las diferentes instituciones militares del país fui a visitar a Florentino que era jefe del DNI duré una hora no me recibió y me fui hablé con Cifrido Paré que era jefe era ministro de la Fuerza Armada hablamos sobre el tema hablé con el jefe de la DNCD en esa época y fue el tiempo pasando después llegó el ente pidiendo a Quirino Quirino lo detuvieron a Quirino lo extraditaron y cuando Quirino estaba en los Estados Unidos mandó varias cartas reclamando un pago yo cumplí con la primera parte después con el desarrollo de los acontecimientos fueron pasando los años Quirino mandó otra carta no se le hizo caso y después vino la explosión y él dijo lo que era su verdad ahora él está reclamando una deuda entonces yo no veo no no sé por qué tienen que involucrarme a mí es un problema entre el señor leonel fernández y Quirino es un problema eso si alguien se siente difamado como dice Quirino yo he ido a la procuraduría y he tratado de esclarecer él quiere él dice que me pague hasta ahí es largo dura 12 minutos la intervención de él yo creo que hasta ahí ha dicho la esencia ha contado la relación que tuvo con Quirino como estuvo involucrado o sea que no lo conocía pero que le puso al tanto al presidente cuando comenzaron los rumores en este tema y que hizo toda una cuestión y cierra con la idea que la mayoría de la gente piensa lo mismo que el que si se siente difamado entonces tiene que demandarlo tiene que denunciarlo Jaime David ex vicepresidente de la república ha reaccionado en torno a esto y antes de ayer dijo que la intención es destruir la única fuerza política que existe pero bájale algo Jaime David o sea el PLD la única fuerza oye fulguelo bien política que existe en el país Luis Abinader ha sido como más suave ha dicho ellos en el PLD son expertos en campaña sucia y yo no estoy de acuerdo con una campaña sucia y nunca la haría ha firmado este precandidato Luis Abinader entonces es un tema que cada vez que hay hay elecciones y en este que es un año preelectoral por supuesto se va a seguir hablando permanentemente porque son estrategias que tornan que se tornan y que toman los políticos para denostar al contrario la negativa ya ustedes vieron la diferencia utilizar los errores de los adversarios para ellos hacerse más fuerza y si no lo hicieran entonces fueran brutos los contrarios y no utilizaran los errores de su contrario pero ahora crearlo inventarlo eso es lo que es pecaminoso lo que no debiera ocurrir no hay necesidad el juego de la democracia tiene que ser limpio claro transparente poner sobre la mesa las bondades de cada uno y la desventaja del otro pues le sirven como fortaleza al contrario pero no hay que llegar a lo extremo de crear hechos inventárselo para denostar al contrario porque al final todo sale a la luz entonces el que se siente ofendido tiene que demandar con esto cierro y yo no veo esto gracias Raquel no he visto que se hayan sentido ofendidos simplemente que hay un plan descabellado de ese grupo y ese señor lo explicó que él tiene para mí él tiene conocimiento de lo que es él dice que no pero lo explicó muy bien incluso lo asegura y dice que lo que tiene que hacer él promueve lo que tú dices de que vaya y se defienda el equipo de Leonel ayer dijo Franklin Almeida que no le va a contestar yo soy de creencia que en capos y delincuentes de ese tipo no se le pone azul bueno ahí está nos vamos a la breve causa porque a él lo ofrezaron le quitaron el negocio lo mandaron para Estados Unidos gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento del café caliente la entrevista central hoy abordamos el tema del quinto festival cultural regional en honor en homenaje a la maestra Ana Luisa Área Eich directora de el otro hora CURNE también docente gestora cultural para conversar sobre este tema porque ayer se presentó en Red Prensa los detalles tenemos con nosotros a una querida colega compañera del recinto Johanfrey Acosta encargada de maestría de ceremonias del recinto y también por supuesto pieza importante fundamental de la unidad de comunicaciones buenos días bienvenida buenos días placer tener aquí gracias por la oportunidad el gusto es nuestro estar aquí con ustedes en este tan visto programa un placer estar aquí como no previamente vamos a recibir un cafecito para que empecemos la entrevista bien y es la mejor la entrevista doña Felicia acuela un café riquísimo y te sientes en casa y en el café y fíjate que si hablamos de cultura el café es parte fundamental es la quinta edición así es es la quinta edición del festival maestra nobitaria se está dedicado en todas sus partes a ella ella fue maestra exdirectora y también forjadora de la cultura en el recinto y que ha contribuido esto a la región y a todo lo que es la cultura nacional indiscutiblemente ha contribuido muchísimo porque a partir de ese precedente que se marcó con este festival las personas se han identificado incluso se acostumbraba a hacer a finales del año noviembre y ya la gente estaba preguntando que el festival que pasaba entonces aprovechamos el escenario ahora en febrero que celebaremos el aniversario del ballet folclórico y también de la fundación del recinto que es el 28 de este mes para hacer entonces todo un mes de fiesta de patria de todo esto en el recinto con este festival que marcará un precedente indiscutiblemente vienen expositores internacionales desde Haití de Cuba se harán exposiciones simultáneas en colegios porque se quiso integrar también a la sociedad con este festival para que los jóvenes participen todas las personas que puedan ir pueden ir al recinto a disfrutarlo pero los jóvenes ya como una parte de su formación pues se habló con los colegios está incluido el evangélico el renacimiento el politécnico Pedro Francisco Bonó el Vicente Aquilino Santos si mal no recuerdo entonces es toda una una serie de actividades que estaremos realizando dentro y fuera del recinto para que este festival la población lo aproveche y pueda disfrutar de él en totalidad el cambio de fecha ha sido estratégico y muy bueno ¿qué día comienza y cuándo termina? comienza el 14 de este mes de febrero día del amor con esa apertura y terminaremos el 8 día de la mujer con un acto a la mujer maravilloso excelente mira la verdad que interesante con respecto a la integración de las escuelas allí hay mucho talento que no tenemos escuela de bellas artes ni un centro de cultura así es ustedes pretenden propiciar ese centro de la cultura que hace falta aquí ojalá ojalá y se dé la oportunidad la universidad está haciendo las sesiones para que llegue aquí la carrera que tiene que ver con el arte con el diseño es un trabajo largo de a largo plazo pero entiendo que y entendemos todos en el recinto que por ahí podemos comenzar y una vez ya esté ahí pues lo otro ya se cae de la mata como dice estas veces el festival son muchos más días siempre se organizaban las versiones anteriores una semana son como 25 días una cosa así lo hemos hecho así porque al ser tantas actividades no lo vamos a hacer como constante correr uno detrás de otro como sino claro todos los días van a hacer cosas con fechas específicas con fechas específicas y con más tiempo con más detalles con más para poder hacerlo más pausadamente y que pueda tener mayor impacto y los jóvenes lo puedan aceptar y asimilar mucho mejor en cuanto a la cultura ¿qué muestra podemos ver? aparte de de la pintura ¿los escritores estarán? sí, sí va a haber viene la escuela de teatro de la UAS que eso aporta muchísimo los escritores van a dar talleres de literatura de nuestra gastronomía el coco creo que es uno de los puntos es uno de los puntos si no me equivoco el cacao tengo el programa ahí pero es muy extenso y para leerlo se me dificultaría entonces ahí va a haber espacio para todos los artistas tenemos aquí muchos escultores artistas plásticos así es escritores también ahí va a haber espacio para todos los locales regionales y la nación para poder expresar sí entiendo que sí ¿cómo está la participación de ellos? ¿cómo está la participación? hay un programa establecido con detalle que lo tengo aquí y se lo puedo facilitar para que más adelante pero entiendo que sí el que tenga interés en participar a pesar de que hay un programa establecido pues claro que sí lo puede hacer es un festival ¿y el ciudadano común cómo puede participar? yendo aprendiendo es para toda la sociedad excelente es un aporte sobre todo del área de extensión para involucrar a la sociedad este programa es muy abarcador tiene muchos renglones sobre todo es importante para hacer crecer nuestra cultura y para homenajear a una que fue gestora de ella de la cultura la maestra analizaria y escúchame Raquel que te interrumpa este es uno de las principales del principal objetivo del festival que las personas que hacen vida en el recinto y también las que no conozcan quién fue la maestra analizaria porque es en honor a ella que lleva su nombre el festival entonces sus familiares estarán presentes va a haber una presentación de pintura que está a cargo de una hermana de ella entonces ahí se va a hablar y se va a mostrar a la maestra analizaria como quién fue las personas saben que hay un salón que se llama así pero quizás no saben por qué lleva el nombre de ella quién fue ella y este es uno de nuestros objetivos en este festival veo aquí que en el programa tienen reconocimiento a Dagoberto Tejada Ortiz así es Mateo Morrison y Manuel Mora Serrano que es de nuestra provincia así es entonces el 15 tienen la exposición del festival de narradores festival de narradores ahí inicia el festival con los colegios con los colegios que está el colegio espiscopal San Vicente la Alta Gracia Renacimiento Colegio Evangelico Colegio Pedro Francisco Bonó Liceo Elcilia Pepín Liceo José Francisco Peña Gómez Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez Politécnico Vicente Aquino Aquilino Aquilino Eugenio María de Hostos Pedro Enríquez Ureña de Vista del Valle pero son muchos sí ah yo le dije que es extenso sí es un programa bien extenso muy ambicioso pero seguro usted que será por el beneficio de toda nuestra comunidad de nuestros estudiantes servidores la expresión folclórica cuando es que se va a celebrar aperturar se inicia con el la apertura es con el ballet folclórico el 14 el ballet que está celebrando 35 aniversarios cuéntanos de eso como lo vamos a celebrar hay una revista que está en proceso por los 35 años del ballet que se va a lanzar a propósito de esto y del festival sus presentaciones que son donde quiera que esté el ballet la gente quiere que baile y esa gran apertura que ahí se harán los reconocimientos que mencionó Francia hace un momento y en todo el desarrollo del ballet ahí es que ha crecido Saúl Toril así es Saúl es el que tiene su muchacho él cagaba tenis cosas con zapatillas y taitos 35 años él empezó siendo él empezó siendo niño es un muchachito oye son 35 empezó en el grupo siendo un muchachito y sí llevando zapatillas y sombrero y la corbatica de los pañuelitos y después después y ya es directo sí directo ya hay que dirige esto muchachito si mira algo interesante que veo aquí que es de lo que tú te referías que tendremos una feria también nacional de artesanos así es eso es el del 18 al 22 el día del coco así es el coco entonces es un conversatorio selección y uso de la materia prima tipo de mercancía o forma de comercializar esto es importante para crear conciencia y y y valorar lo que tenemos claro y sobre todo promueve el emprenderismo la feria del 18 al 22 y el taller de madera de madera 10 a 11 conversatorios selección de uso de materiales y todo eso será de 5 de 3 a 5 el micro taller de artesanía con maderas es decir madera y el coco interesantísimo así es es un programa muy rico muy abascador de múltiples actividades importantísimas que tendrá el recinto nueva vez o sea múltiples celebraciones juntas ahí pero oye Raquel también del Arimar y el AMBA también aunque no tenemos por aquí pero oye es un atractivo ver esa artesanía y ahí puede salir un proyecto maravilloso ¿cómo se han involucrado las diferentes unidades con este trabajo? porque el maestro Medina director general está muy entusiasmado sobre todo haciendo estas novedades cambio de fecha pero también de estructura cuéntanos ha sido un trabajo arduo se han involucrado muchas unidades comunicaciones y extensión ha sido la que ha estado más de lleno ya cuando inicie el festival porque este es un trabajo conjunto de todo el recinto de los grupos culturales dígase Saúl con el ballet el teatro todo lo que hay en el recinto harán un trabajo extraordinario porque todo eso es arte y eso es parte de ellos y nosotros por supuesto le daremos el apoyo que ellos necesitan para que este festival salga como debe ser ¿serían días de fiestas? coloridos de conocimiento entonces ¿por qué la gente no se debe perder este festival? no, no se lo deben perder porque este festival marcará un precedente en este municipio de San Francisco de Macorís será parte de nuestra cultura ya se identifica con el festival de la UAS en San Francisco de Macorís así que usted no se lo puede perder del 14 de este mes de febrero al 8 de marzo le paramos para allá en el recinto con este quinto festival Maestra Ana Luisa ¿cuándo será la exposición de pintura? la de pintura la fecha en mente no la tengo pero ahí está está aquí en el programa creo que está en la segunda hoja vamos a ver está en ¿cuáles pintores van a estar ahí? la exposición es con la hermana de la maestra Ana Luisa por ser hermana y ella irá hablando un poco de la maestra y será un acto muy bonito ¿cómo no? vamos creo que está en la segunda tercera arriba no, no, no no, no no, lo veo así rapidito pero lo vamos a buscar al paso y yo te lo voy a pasar por supuesto que lo hacemos llegar para que ustedes lo tengan y por supuesto para que vayan de manera formal ah, ok aquí está el día 20 de febrero 20 de febrero Escuela de Artes Prácticas bueno, a partir de ahí todas las demás actividades en esa materia 20 de febrero hay que saludar al maestro que acaba de integrarse sí, el maestro es el encargado de unidad de extensión del recinto qué pena que no pudo estar con nosotros pero un abrazo bien grande es el responsable también del montaje de todas estas actividades que nos pondrán a nosotros en el ojo público en opinión pública sobre todo porque es el recinto más grande que tiene la universidad en población y quiere mostrar a la luz por supuesto todo lo que puede hacer en materia cultural porque la cultura nos une a todo gracias Johan Fría Costa por haber estado con nosotros y contarnos un poco del quinto festival cultural regional maestra Ana Luisa Arias nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en De Mañana gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana los diputados declararon con burguense y aprobaron este martes ayer en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley mediante el cual establece un régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana así es que vamos a ver algunas declaraciones esta fue presentada esta propuesta ya declarado ley por Franklin Romero y Juan Julio Campos Ventura estos diputados uno de acá Franklin Romero de San Francisco igual que la ley de cine que es cimes de impuesto al que se dedica al cine en algunas vertientes esto también reduce impuestos fiscales a todo aquel que invierta en la promoción de la cultura vamos a escuchar a Franklin Romero las declaraciones en torno a esta ley que acaba de ser aprobada el impuesto que es parecida a la ley de cine que viene a aportar a lo que es la cultura el folclore el arte donde hay muchas personas que son mecenas que quieren aportar al arte y no lo pueden hacer porque no tienen una ley que los proteja a través de las inversiones que ellos hacen y esa es una ley muy te digo que es una ley marca país que va a traer mucho mucho desarrollo a lo que es el arte y la cultura en nuestro país bueno en hora buena fíjate esto recoge una historia interesante sobre el mecenazgo de la cultura en el siglo XII el Papa Raimundo fue el principal promotor de de mecenazgo es decir que a través de los súbditos recibían beneficios por parte de los reales a a quienes tenían talento es lo mismo que tú decías del del de la ley de cine que es interesante y eso es un tema que hay que abordarlo en algún momento y yo me voy a atrever a hacerlo porque en ocasiones he hablado con productores cuando tuvo Telenor que ha estado involucrada en producciones cinematográficas ya en el país Telenor siempre en la valguarda la actual ley de cine tiene bastantes bondades tiene esas bondades lo que tenemos es que socializar con el empresariado que le que pueda aprovecharse la inversión y el estado se exime de recibir lo que usted va a pagar de impuesto y usted lo va a aportar al cine yo creo que ahí se rompe un poquito la teoría de que no sabemos a donde va lo que yo pago de impuesto el empresario si aprende esta materia creo que se puede beneficiar bastante y va a ayudar y va a convertirse en un mesero en un mecenazgo real de la inversión Dice que la pieza tiene como objetivo definir un régimen de fomento e incentivo aportes económicos lo que tú dices y de otra índole de mecenazgo del sector privado sea de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras para que se contribuya al financiamiento total o parcial de programas y proyectos para el desarrollo cultural de la nación que beneficien a entidades públicas y privadas con eso que tú acabas de relatar Raquel y Julio creo que ya secretaría o debería de quitarse el mote de que un artista está mendigando o pidiendo sino que es una inversión que hace el reto el reto es que las producciones sean de calidad porque los críticos lo que hacen es denotar todas las producciones que se están haciendo en el país que son muchas mientras que en otros países se dura su tiempo prudente para producir películas y demás documentales aquí se producen al vapor y no son de buena calidad con excepciones claro las hay excepciones pero aquí se está produciendo demasiado a la rapidez por las ventajas y las bondades que tiene la ley pero no se está produciendo de calidad es lo que dicen los críticos entonces el reto es este es cambiar esa versión que las producciones sean todas de calidad porque el gobierno le está apoyando bastante a través de la ley de cine y en este caso en esta ley que acaba de ser aprobada para fomento de mecenazgo cultural uno espera lo mismo calidad y promoción de la cultura y de proyectos involucrados en esa materia en definitiva esto es un verdadero plan para patrocinar conocimiento de artistas y actividades culturales en otro orden cambiamos porque tenemos poco tiempo ya para despedirnos vamos entonces a escuchar a María el Santo directora regional de educación en torno a la denuncia que hicimos aquí en el día de ayer de los estudiantes que se quedan la mayoría fuera de los recintos escolares para no participar de los actos en honor a la patria de izamiento de la bandera canto al himno nacional todo esto vamos a escuchar que dice la directora regional en torno a estos casos realmente la situación de los estudiantes el mismo tema escuela María Castillo Manuel María Castillo también habla del mismo tema queremos a María el Santos por favor que nos coloquen y luego escuchamos al CIDE Santos especialmente a las familias que estamos presentando serias dificultades con relación al incumplimiento de la llegada de nuestros estudiantes en algunos centros educativos aquí en San Francisco de Macorís y es de que el horario sobre todo en jornada escolar extendida tiene un horario establecido por la ordenanza y las familias y en algunos casos los que ya son adolescentes llegan después de las 8 y 8.30 de la mañana cuando el horario está establecido que ya a más tardar a las 7.45 los estudiantes estén en sus centros educativos como una fecha como una hora más tarde ya entonces resulta que en algunos casos los directores han tomado una medida lo cual no es lo que se le ha indicado porque el instructivo hay un protocolo cuando se refiere a todas las acciones con los niños o con los estudiantes primero nunca debemos dejarlo afuera lo que procede es que en este caso un personal ya sea administrativo o docente de la escuela o del centro educativo porque también puede ser en los casos de secundaria se quede acompañando a quienes están en la puerta recibiendo los estudiantes y que puedan tener un diálogo reflexivo de manera interna con esos estudiantes ya sea en un aula o en un salón de actos y provocar así una reunión con los padres de dichos estudiantes para que ellos puedan tener un cambio de actitud de cumplimiento de horario que sobre todo debe de ser una fortaleza que debe de acompañar a todos los ciudadanos que es la responsabilidad y mucho más cuando se tratan de niños y adolescentes pero no dejarlo afuera entonces también deben de fortalecer con las familias a través de charlas reuniones los equipos de gestión su compromiso de ver de que se va cumpliendo la medida en los centros educativos bueno ahí está la opinión de la directora regional de educación bien claro el asunto creo necesario poner atención a esto porque ese grupo de jóvenes figúrense ustedes ese grupo de jóvenes con ausencia mental de los valores patrios ejerciendo una ciudadanía al libre albedrío el futuro va a ser difícil bueno Manuel María de la escuela Manuel María Castillo si no hay disciplina hay problema ahora escuchamos al CIDE Santos vamos a escucharlo Manuel María Castillo del liceo Manuel María Castillo vamos a escuchar al director ahí está realmente la situación de los estudiantes que se quedan fuera es una situación incómoda para nosotros nosotros estamos aquí desde las 7.15 7.20 de la mañana iniciamos tocamos el timbre para el izamiento de la bandera a las 7.50 de manera religiosa nos paramos la puerta para que ellos vean que ya iniciamos la formación de la fila el inicio sin embargo hay una cantidad importante de estudiantes digamos casi un 40% un 30-40% que se queda fuera a pesar de llegar temprano a pesar de motivarse a pesar del valor que tiene en términos cívicos la integración en el izamiento de la bandera a pesar de la belleza de nuestro himno de lo que implica en términos patrio escucharlo y participar en ello ellos se quedan fuera invitamos a los padres está en la norma del centro entrar temprano a integrarse sin embargo ellos se quedan nosotros hemos tenido un apoyo no en un 100% desde el distrito recuerdo cuando Mariel que pasaban había hay personas de la dirección del distrito 05 que cuando Mariel y con Deli y Dani ahora pasaban estudiantes por detrás incluso a las 10 de la mañana llegaron hay más tarde de ahí llegaron a pasar estudiantes sin embargo nosotros le demostramos que jóvenes que llegaban a las 10 de la mañana se iban salían de su casa se iban con un novio y volvían a las 10 de la mañana y se lo demostramos con hecho con hecho nosotros se lo demostramos y que hay una hora de entrada establecida por el sistema que lamentablemente una parte no estaba cumpliendo lo pueden observar no hay ningún problema como eso le hemos pedido al distrito que se integre nosotros queremos una educación formal y holística de lo que de lo que es el ser humano trabajamos para eso pero lamentablemente hay una apatía de una parte reitero importante de los estudiantes que no se integra al alizamiento de la bandera nosotros hemos tenido que hablar con el distrito y pedirle que no nos pasen estudiantes ellos lo han hecho a sí mismos no han pedido incluso desde la subdirección del distrito en reunión con este equipo de gestión han planteado que los muchachos deben entrar cuando ellos quieran y no es así porque el sistema dice cuál es el horario de jornada escolar extendida y entonces ellos tienen que ajustarse a ese horario hay jóvenes que han venido ahí y nosotros incluso en vez de entrar al centro se han ido a agotarse con un novio y ellos saben que tenemos la evidencia y hemos tenido la oportunidad de ahora mismo hay un asunto legal frente a una situación que en vez de entrar al centro se van para otro lado esa es nuestra sociedad qué pena que sea así y yo pienso que hay que tomar una decisión porque cuando todavía a las 8.20 le abrimos la puesta nueva vez 8.15 8.20 nueva vez para que vuelvan a entrar pero aún así hay estudiantes que no entran ayer salieron cogiendo tres estudiantes tres estudiantes y no entraron al centro a las 8.20 decidieron no entrar dónde se van no sé ni le puedo caer atrás lamentablemente día tras día a dos o tres estudiantes que no quieren entrar al centro a ninguna hora esa es nuestra gravísima preocupante las palabras del señor director en algunas ocasiones es válido la la información porque es una denuncia grave de educación aquí la directora tiene que tomar cartas sobre ese asunto él como responsable del centro y no solo pasa ahí pero él como responsable del centro no le pido que vaya detrás de los estudiantes desordenados pero si puede organizar con el reporte de su de ese centro a los padres llamarlo miren el día de ayer su hija o su hijo salió no entró se quedó fuera se quedó fuera y la vimos y la vimos montarse o lo vimos montarse en tal vehículo y regresó a las 10 y entró por la parte de atrás pero eso es ser responsable bueno hay muchas cosas que tocar de ese tema lamentamos el tiempo que no nos dé pero solo decir brevemente que debe haber una disciplina militar para obligar a esos estudiantes a entrar ya después que están dentro del recinto de responsabilidad de todo el personal educativo de ahí de asegurar de que ellos participen si no debe haber algún nivel de sanciones amonestaciones a los estudiantes hay que inducirlos a respetar por lo menos los símbolos patrios entonces debe haber para eso tienen aquí la policía la policía escolar tienen seguridad en la puerta tienen que buscar la forma de cómo asegurar de que todos entren y que lleguen en el horario adecuado están establecidas el tema de las tardanzas cuando se convierten en ausencia entonces eso le baja calificación pueden tener la nota más alta y si no participan si no están presentes pueden sacar la mejor nota en examen entonces pero si no van a clase pues eso le va a bajar su índice desperdiciando su oportunidad por estar en coro como dicen medida drástica eso es penoso porque lo que se está produciendo es quizás muchas entonces relaciones fuera de la escuela que luego nos llega a la producción de pobreza niñitas cuidando a otros niños quedando embarazadas como la que vi yo ayer besándose en la calle saludar a Minervino que anda ahí ya está en el palacio de justicia Minervino es un gran amigo manda el saludo que nos estuvo viendo antes de irse para el palacio está muy bien muchas gracias gracias a Yudelka Rodríguez que nos escribió y a Daisy del sector Ercilia Pepín que está en sintonía con nosotros gracias a ambas por escribirnos nos vamos por hoy retornamos mañana feliz día a todos buenos días